esta semana uno de los grandes acontecimientos de android y eso dice mucho de que no hay muchas noticias de android interesantes fue el lanzamiento del nothing phone 1 es un teléfono que desde hace tiempo nos vinieron haciendo teaser ya ven que se publicó en la play store el voucher oficial que está horrible de ese teléfono en general no tenemos expectativas aunque ellos prometían que este iba a ser un teléfono diferente a todo lo que hay único y no sé qué tantas cosas decían que este iba a ser una devolución de los teléfonos que estaban altos del android es tradicional que esto iba a ser algo diferente y resultó que no es nada más que un teléfono android con unas lucecitas en la cara en la parte trasera y ya no es en serio y ya eso es lo que es el nothing phone no tiene absolutamente nada de especial tiene especificaciones parecidas a cualquier teléfono android que esté en la actualidad tiene pues este operativo android si dicen que no tiene mucho blog web lo cual pues no es la única compañía que lo hace muchas compañías no le ponen tanto blog web y pues vaya o sea que más puedes decir el precio tampoco es nada impresionante 299 euros que recordemos que el euro ya vale lo mismo que el dólar así que ya son 20 la dorales y tu moneda local y pues ya o sea si ese teléfono si por los lados es una vil copia burda y descarada de los iphone como lo decimos aquí siempre y la parte de atrás que tenga estas lucecitas bien no sea pero eso lo puedes poner con una funda y lo puedes mover por el móvil con una aplicación puedes cambiar algunos patrones que sea pero si este es tu concepto de innovación o de hacer algo completamente diferente que no se ha visto pues en mi opinión no es algo que valga la pena eso sí dice que tiene garantizado dos o tres años de actualizaciones mayores eso es bueno pero quizás esta compañía vaya a durar esos 23 años no creo que le vaya muy bien ese teléfono porque vaya no destaca de ningún otro de ningún otro modo ahora lo que me llamó la atención también de esta nota es los como siempre los comentarios porque los comentarios bien hay por ahí alguien empezó a decir a dice criticas mucho porque nada más sólo necesitas pero quiero ver que cuando salga el iphone este que tiene el mismo diseño y nada más porque le cambiaron de lo que escribimos en la pantalla de bloqueo los vas a lavar dice dice ya no hay innovación perdóname por decirlo pero si hay innovación estamos viviendo probablemente el momento de más innovación de los últimos tiempos porque porque tenemos teléfonos que son plegables de diferentes modos teléfonos se vuelven tablets teléfonos que se hacen más compactos como los de samsung como el de motorola como los que está ya planeando otras compañías tenemos teléfonos que se enrolla no sé ya vemos algunos prototipos tenemos teléfonos diferentes propuestas distintas tenemos teléfonos carísimos enfocados a creadores de contenido que son una basura de mi opinión pero bueno es a los fanboys de sony entonces de que tenemos ahorita variedad si la tenemos tenemos compañías quizás son teléfonos con cayo es que son una propuesta si diferente a nivel de software y que van enfocadas a otro público tenemos a lo que se vivió en estas viejas glorias también para un público diferente tenemos variedad entonces no me digan que no no hay variedad y que esto deberíamos celebrarlo cuando son literalmente cuatro lucecitas en la carcasa de un teléfono con un software que nada más que porque no trae blog web vaya novedad cosa que tú puedes activar en cualquier teléfono android moderno y con una noche que está horrible esto no es nada especial es nada y quizás es donde viene el nombre de nothing phone nada que los que quieran haber de defender esto como decir que es lo más innovador que tenemos en este momento en android perdóname pero perdóname pero perdóname pero perdóname no esto es lo más innovador que tenemos en android ciertamente es un químico estúpido ya dicho así es un químico estúpido punto y eso es sin olvidar que no de también tiene un proyecto en este entonces cuidado con todo lo que prometen no de porque si están metidos en el éxito sabemos que no va a ser nada bueno no sé si me doy a entender pero bueno para muchos les parece que está bonito no tardarán en salir carcasas que inviten esto para tu teléfono genérico cualquiera tu moto jepiter o tu poco x3 propietero para tu samsung de gama baja y bueno ya se le acabó lo único casi medio especial a no sin favorito el perico eso sí pero más allá de eso no entonces cuéntame tú qué opinas de los informes y te decepcionó y tú si crees que esto es lo más original que tenemos en android pues hay que ver un poquito más a topes de gama oa cualquier youtuber que se enseñe teléfonos porque no no esto está lejos de ser lo más interesante que tenemos no para mí me está para hablar pero de ahí es que sea innovador o interesante no vamos a ver copiar en ustedes de notifón a lo mejor yo estoy mal y